Los Predis Es tan difícil de creer Que no te volvería a ver Tan solo el pensar me atormenta Y no quiero vivir así Si habría que vivir sin tus besos Prefiero morir Pero es que ya no Pero es que ya no aguanto más Y no dejo de pensar En esas caricias tan tiernas Y tus labios sabor a miel Lo lindo que tú y yo vivimos No lo quiero olvidar Quiereme más Quiereme más Que cada palabra mi voz Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más Que extraño tanto, tanto tu voz Para alejar Para alejar mi corazón Que te sigue esperando Estamos cumbiendo el mundo Estamos cumbiendo el mundo Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más Quiereme más Y cada palabra Mi voz Quiereme más Te canta con tanto dolor Porque te quiero tanto